Cuando se acabó el whisky y nos quitamos la ropa Yo sé que yo estaba loco, baby, tú estabas loca La noche tenía más estrellas que el escudo del boca Dijiste que tenía frío y te enganchaste mi chaqueta de nocta Todavía tengo fe, aunque tu número no lo grabé Yo me pondría pa' ti, yo te sería fiel No nos mintamos que queremos volver, no a ver Me acuerdo que tu boca era rosada como Rosé Esa noche no fue fácil por ti, José Baby, te estoy pensando y te quiero ver otra vez Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual Bellaqueo flow las noches de San Juan Hicimos cosas que ni puedo mencionar Baby, contigo es que yo me quiero enfocar Ella era número uno en mi ranking Tengo los billetes, lo que hicimos en el parking Esto de los hombres se está haciendo fasting Y dijo que conmigo subió una foto en el camping Todavía tengo fe, aunque tu número no lo grabé Yo me pondría pa' ti, yo te sería fiel No nos mintamos que queremos volver, no a ver Me acuerdo que tu boca era rosada como Rosé Esa noche no fue fácil por ti, José Baby, te estoy pensando y te quiero ver otra vez Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual Bellaqueo flow las noches de San Juan Hicimos cosas que ni puedo mencionar Siempre vas a ser mía Tú eres un recuerdo de eso que me suena bien Todavía voy en el perfume que terminas No escucho en la calle, no estoy en la salida Cuando se acabó el whisky, nos quitamos la ropa Yo sé que yo estaba loco, baby, tú estabas loca La noche tenía más estrellas que el escudo del boca Dijiste que tenía frío y te enganchaste en mi chaqueta de nocta Todavía tengo fe, aunque tu número no lo grabé Yo me pondría pa' ti, yo te sería fiel No nos mintamos que queremos volver, no a ver Me acuerdo que tu boca era rosada como Rosé Esa noche no fue fácil por ti, José Baby, te estoy pensando y te quiero ver otra vez Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual Bellaqueo flow las noches de San Juan Hicimos cosas que ni puedo mencionar Baby, contigo es que yo me quiero enfocar Ella es la número uno en mi ranking Tengo los billetes, lo que hicimos en el parking De todos los hombres, se está haciendo fasting Y dijo que conmigo sube una foto en el camping Todavía tengo fe, aunque tu número no lo grabé Yo me pondría pa' ti, yo te sería fiel No nos mintamos que queremos volver, no a ver Me acuerdo que tu boca era rosada como Rosé Esa noche no fue fácil por ti, José Baby, te estoy pensando y te quiero ver otra vez Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual Bellaqueo flow las noches de San Juan Hicimos cosas que ni puedo mencionar Siempre vas a ser mía Tú eres un recuerdo, eso que me suena Todavía voy a ver el perfume que también es No escucho en la calle, no te quiero la salida Cuando se acabó el whisky nos quitamos la ropa Yo sé que yo estaba loco, baby, tú estabas loca La noche tenía más estrellas que el escudo del boca Dijiste que tenía frío Y te enganchaste mi chaqueta de nocta Todavía tengo fe Aunque tu número no lo grabé Yo me pondría pa' ti, yo te sería fiel No nos mintamos que queremos volvernos a ver Me acuerdo que tu boca era rosada como Rosé Esa noche no fue fácil por ti, José Baby, te estoy pensando y te quiero ver otra vez Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual Bellaqueo flow las noches de San Juan Hicimos cosas que ni puedo mencionar Baby, contigo es que yo me quiero enfocar Ella es la número uno en mi ranking Tengo la vida de lo que hicimos en el parking De todos los hombres, se está haciendo fasting Y dijo que conmigo subió una foto en el camping Todavía tengo fe Aunque tu número no lo grabé Yo me pondría pa' ti, yo te sería fiel No nos mintamos que queremos volvernos a ver Me acuerdo que tu boca era rosada como Rosé Esa noche no fue fácil por ti, José Baby, te estoy pensando y te quiero ver otra vez Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual Bellaqueo flow las noches de San Juan Hicimos cosas que ni puedo mencionar Siempre vas a ser mía Tú eres un recuerdo de eso que me suena bien Todavía voy en el perfume que te amas No escucho en la calle, no te quiero la soledad Cuando se acabó el whisky nos quitamos la ropa Yo sé que yo estaba loco, baby, tú estabas loca La noche tenía más estrellas que el escudo del boca Dijiste que tenía frío Y te enganchaste en mi chaqueta nocta Todavía tengo fe Aunque tu número no lo grabé Yo me pondría pa' ti, yo te sería fiel No nos mintamos que queremos volvernos a ver Me acuerdo que tu boca era rosada como Rosé Esa noche no fue fácil por ti, José Baby, te estoy pensando y te quiero ver otra vez Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual Bellaqueo flow las noches de San Juan Hicimos cosas que ni puedo mencionar Baby, contigo es que yo me quiero enfocar Ella es la número uno en mi ranking Tengo los billetes de lo que hicimos en el parking Esto de los hombres se está haciendo fasting Y dijo que conmigo subió una foto en el camping Todavía tengo fe Aunque tu número no lo grabé Yo me pondría pa' ti, yo te sería fiel No nos mintamos que queremos volvernos a ver Me acuerdo que tu boca era rosada como Rosé Esa noche no fue fácil por ti, José Baby, te estoy pensando y te quiero ver otra vez Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual Bellaqueo flow las noches de San Juan Hicimos cosas que ni puedo mencionar Siempre vas a ser mía Tú eres un record de eso que me soñan Te voy a bailar el perfume que tenías No escucho la calle más de ti en la salida Cuando se acabó el whisky Nos quitamos la ropa Yo sé que yo estaba loco, baby, tú estabas loca La noche tenía más estrellas que el escudo del boca Dijiste que tenía frío Y te enganchaste mi chaqueta de nocta Todavía tengo fe Aunque tu número no lo grabé Yo me pondría pa' ti, yo te sería fiel No nos mintamos que queremos volvernos a ver Me acuerdo que tu boca era rosada como Rosé Esa noche no fue fácil por ti, José Baby, te estoy pensando y te quiero ver otra vez Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual Bellaqueo flow las noches de San Juan Hicimos cosas que ni puedo mencionar Baby, contigo es que yo me quiero enfocar Ella es la número uno en mi ranking Tengo la vida de lo que hicimos en el parking De todos los hombres, se está haciendo fasting Y dijo que conmigo subió una foto en el camping Todavía tengo fe Aunque tu número no lo grabé Yo me pondría pa' ti, yo te sería fiel No nos mintamos que queremos volver No me acuerdo que tu boca era rosada como Rosé Esa noche no fue fácil por ti, José Baby, te estoy pensando y te quiero ver otra vez Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual Baby, aquí yo flow las noches de San Juan Hicimos cosas que ni puedo mencionar Siempre es así de mí Tú eres un recuerdo de eso que me suena bien Todavía voy en el perfume que te amas No escucho en la calle, no te quiero la salida Cuando se acabó el whisky nos quitamos la ropa Yo sé que yo estaba loco, baby, tú estabas loca La noche tenía más estrellas que el escudo del boca Dijiste que tenía frío Y te enganchaste mi chaqueta de nocta Todavía tengo fe Aunque tu número no lo grabé Yo me pondría pa' ti, yo te sería fiel No nos mintamos que queremos volver No a ver, me acuerdo que Tu boca era rosada como Rosé Esa noche no fue fácil por ti, José Baby, te estoy pensando y te quiero ver otra vez Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual Bella que yo flow las noches de San Juan Hicimos cosas que ni puedo mencionar Baby, contigo es que yo me quiero enfocar Ella es la número uno en mi ranking Tengo los billetes, lo que hicimos en el parking De todos los hombres, se está haciendo fasting Y dijo que conmigo subió una foto en el camping Todavía tengo fe Aunque tu número no lo grabé Yo me pondría pa' ti, yo te sería fiel No nos mintamos que queremos volver No a ver, me acuerdo que Tu boca era rosada como Rosé Esa noche no fue fácil por ti, José Baby, te estoy pensando y te quiero ver Otra vez Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual Bella que yo flow las noches de San Juan Hicimos cosas que ni puedo mencionar Siempre haces la mía Todavía sube con eso que me sube bien Todavía voy en el perfume que atreverás No escucho en la calle, no te quiero la soledad Cuando se acabó el whisky Nos quitamos la ropa Yo sé que yo estaba loco Baby, tú estabas loca La noche tenía más estrellas que el escudo del boca Dijiste que tenía frío Y te enganchaste en mi chaqueta de nocta Todavía tengo fe Aunque tu número no lo grabé Yo me pondría pa' ti, yo te sería fiel No nos mintamos que queremos volver No a ver, me acuerdo que Tu boca era rosada como Rosé Esa noche no fue fácil por ti, José Baby, te estoy pensando y te quiero ver Otra vez Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual Bella que yo flow las noches de San Juan Hicimos cosas que ni puedo mencionar Baby, contigo es que yo me quiero enfocar Ella es la número uno en mi ranking Tengo los billetes de lo que hicimos en el parking De todos los hombres, se está haciendo fasting Y dijo que conmigo subió una foto en el camping Todavía tengo fe Aunque tu número no lo grabé Yo me pondría pa' ti, yo te sería fiel No nos mintamos que queremos volver No a ver, me acuerdo que Tu boca era rosada como Rosé Esa noche no fue fácil por ti, José Baby, te estoy pensando y te quiero ver Otra vez Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual Baby, ya quiero flow las noches de San Juan Hicimos cosas que ni puedo mencionar Siempre vas hacia mí Todavía es una conversación que me suena Todavía voy a ver el perfume que te miras No escucho la calle, no te quiero la salida Cuando se acabó el whisky y nos quitamos la ropa Yo sé que yo estaba loco, baby, tú estabas loca La noche tenía más estrellas que el escudo del boca Dijiste que tenía frío Y te enganchaste mi chaqueta de nocta Todavía tengo fe Aunque tu número no lo grabé Yo me pondría pa' ti, yo te sería fiel No nos mintamos que queremos volver No a ver, me acuerdo que Tu boca era rosada como Rosé Esa noche no fue fácil por ti, José Baby, te estoy pensando y te quiero ver Otra vez Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual Bella que yo flow las noches de San Juan Hicimos cosas que ni puedo mencionar Baby, contigo es que yo me quiero enfocar Ella es la número uno en mi ranking Tengo la vida de lo que hicimos en el parking Esto de los hombres está haciendo fasting Y dijo que conmigo subió una foto en el camping Todavía tengo fe Aunque tu número no lo grabé Yo me pondría pa' ti, yo te sería fiel No nos mintamos que queremos volver No a ver, me acuerdo que Tu boca era rosada como Rosé Esa noche no fue fácil por ti, José Baby, te estoy pensando y te quiero ver Otra vez Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual Baby, ya que yo flow las noches de San Juan Hicimos cosas que ni puedo mencionar Siempre vas a ser mía Tú eres un recuerdo de eso que me suena Todavía voy en el perfume que te amas No escucho en la calle, no te quiero la salida Cuando se acabó el whisky Nos quitamos la ropa Yo sé que yo estaba loco Baby, tú estabas loca La noche tenía más estrellas que el escudo del boca Dijiste que tenía frío Y te enganchaste mi chaqueta de nocta Todavía tengo fe Aunque tu número no lo grabé Yo me pondría pa' ti, yo te sería fiel No nos mintamos que queremos volver No a ver, me acuerdo que Tu boca era rosada como Rosé Esa noche no fue fácil por ti, José Baby, te estoy pensando y te quiero ver Otra vez Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual Bella que yo flow las noches de San Juan Hicimos cosas que ni puedo mencionar Baby, contigo es que yo me quiero enfocar Ella es la número uno en mi ranking Tengo los billetes, lo que hicimos en el parking De todos los hombres, se está haciendo fasting Y dijo que conmigo subió una foto en el camping Todavía tengo fe Aunque tu número no lo grabé Yo me pondría pa' ti, yo te sería fiel No nos mintamos que queremos volver No a ver, no a ver, me acuerdo que Tu boca era rosada como Rosé Esa noche no fue fácil por ti, José Baby, te estoy pensando y te quiero ver Otra vez Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual Baby, aquí yo flow las noches de San Juan Hicimos cosas que ni puedo mencionar Siempre es así de mí Tú eres un recuerdo de eso que me suena bien Todavía voy a ver el perfume que te amas No escucho en la calle, no te quiero la sanidad Cuando se acabó el whisky nos quitamos la ropa Yo sé que yo estaba loco, baby, tú estabas loca La noche tenía más estrellas que el escudo del boca Dijiste que tenía frío Y te enganchaste mi chaqueta de nocta Todavía tengo fe Aunque tu número no lo grabé Yo me pondré pa' ti, yo te sería fiel No nos mintamos que queremos volver No a ver, me acuerdo que Tu boca era rosada como Rosé Esa noche no fue fácil por ti, José Baby, te estoy pensando y te quiero ver Otra vez Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual Bella que yo flow las noches de San Juan Hicimos cosas que ni puedo mencionar Baby, contigo es que yo me quiero enfocar Ella era número uno en mi ranking Tengo la vida de lo que hicimos en el parking De todos los hombres, se está haciendo fasting Y dijo que conmigo subió una foto en el camping Todavía tengo fe Aunque tu número no lo grabé Yo me pondré pa' ti, yo te sería fiel No nos mintamos que queremos volver No a ver, me acuerdo que Tu boca era rosada como Rosé Esa noche no fue fácil por ti, José Baby, te estoy pensando y te quiero ver Otra vez Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual Baby, aquí yo flow las noches de San Juan Hicimos cosas que ni puedo mencionar Siempre vas a seguir bien Tú eres un recono de eso que me suena bien Todavía voy en el perfume que atreverás No escucho en la calle, no te quiero la salida Cuando se acabó el whisky nos quitamos la ropa Yo sé que yo estaba loco, baby, tú estabas loca La noche tenía más estrellas que el escudo del boca Dijiste que tenía frío Y te enganchaste en mi chaqueta de nocta Todavía tengo fe Aunque tu número no lo grabé Yo me pondré pa' ti, yo te sería fiel No nos mintamos que queremos volver No, a ver, me acuerdo que tu boca era rosada como Rosé Esa noche no fue fácil por ti, José Baby, te estoy pensando y te quiero ver Otra vez Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual Bella que yo flow las noches de San Juan Hicimos cosas que ni puedo mencionar Baby, contigo es que yo me quiero enfocar Ella era número uno en mi ranking Tengo la vida de lo que hicimos en el parking Esto de los hombres se está haciendo fasting Y dijo que conmigo subió una foto en el camping Todavía tengo fe Aunque tu número no lo grabé Yo me pondré pa' ti, yo te sería fiel No nos mintamos que queremos volver No, a ver, me acuerdo que Tu boca era rosada como Rosé Esa noche no fue fácil por ti, José Baby, te estoy pensando y te quiero ver Otra vez Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual Bella que yo flow las noches de San Juan Hicimos cosas que ni puedo mencionar Siempre vas a ser mía Todavía es un recuerdo, eso que me sube bien Todavía voy a ver, por fin lo que tengas No escuchas la calle, no te pierdas la salida Cuando se acabó el whisky nos quitamos la ropa Yo sé que yo estaba loco, baby, tú estabas loca La noche tenía más estrellas que el escudo del boca Dijiste que tenía frío y te enganchaste mi chaqueta de nocta Todavía tengo fe Aunque tu número no lo grabé Yo me pondré pa' ti, yo te sería fiel No nos mintamos que queremos volver No, a ver, me acuerdo que Tu boca era rosada como Rosé Esa noche no fue fácil por ti, José Baby, te estoy pensando y te quiero ver Otra vez Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual Bellaqueo flow las noches de San Juan Hicimos cosas que ni puedo mencionar Baby, contigo es que yo me quiero enfocar Ella es la número uno en mi ranking No tengo la vida de lo que hicimos en el parking De todos los hombres, se está haciendo fasting Y dijo que conmigo subió una foto en el camping Todavía tengo fe Aunque tu número no lo grabé Yo me pondré pa' ti, yo te sería fiel No nos mintamos que queremos volver No, a ver, me acuerdo que Tu boca era rosada como Rosé Esa noche no fue fácil por ti, José Baby, te estoy pensando y te quiero ver Otra vez Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual Bellaqueo flow las noches de San Juan Hicimos cosas que ni puedo mencionar Siempre vas a ser mía Tú eres un recuerdo de eso que me suena Todavía voy a ver el perfume que te harás No escucho en la calle, no te quiero la salida Cuando se acabó el whisky nos quitamos la ropa Yo sé que yo estaba loco, baby, tú estabas loca La noche tenía más estrellas que el escudo del boca Dijiste que tenía frío Y te enganchaste mi chaqueta de octa Todavía tengo fe Aunque tu número no lo grabé Yo me pondré pa' ti, yo te sería fiel No nos mintamos que queremos volver No, a ver, me acuerdo que Tu boca era rosada como Rosé Esa noche no fue fácil por ti, José Bebé, te estoy pensando y te quiero ver Otra vez Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual Bellaqueo flow las noches de San Juan Hicimos cosas que ni puedo mencionar Baby, contigo es que yo me quiero enfocar Ella es la número uno en mi ranking Tengo la vida de lo que hicimos en el parking De todos los hombres, se está haciendo fasting Y dijo que conmigo subió una foto en el camping Todavía tengo fe Aunque tu número no lo grabé Yo me pondré pa' ti, yo te sería fiel No nos mintamos que queremos volver No, a ver, me acuerdo que Tu boca era rosada como Rosé Esa noche no fue fácil por ti, José Bebé, te estoy pensando y te quiero ver Otra vez Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual Bellaqueo flow las noches de San Juan Hicimos cosas que ni puedo mencionar Siempre es así de mía Tú eres un record de eso que me sueñan Todavía voy en el perfume que tenerás No escucho la calle, no te quiero la salida Cuando se acabó el whisky nos quitamos la ropa Yo sé que yo estaba loco Baby, tú estabas loca La noche tenía más estrellas que el escudo del boca Dijiste que tenía frío Y te enganchaste mi chaqueta de octa Todavía tengo fe Aunque tu número no lo grabé Yo me pondré pa' ti, yo te sería fiel No nos mintamos que queremos volver No, a ver, me acuerdo que Tu boca era rosada como Rosé Esa noche no fue fácil por ti, José Bebé, te estoy pensando y te quiero ver Otra vez Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual Bellaqueo flow las noches de San Juan Hicimos cosas que no puedo mencionar Baby, contigo es que yo me quiero enfocar Ella era número uno en mi ranking Tengo la vida de lo que hicimos en el parking De todos los hombres, se está haciendo fasting Y dijo que conmigo subió una foto en el camping Todavía tengo fe Aunque tu número no lo grabé Yo me pondré pa' ti, yo te sería fiel No nos mintamos que queremos volver No, a ver, me acuerdo que Tu boca era rosada como Rosé Esa noche no fue fácil por ti, José Bebé, te estoy pensando y te quiero ver Otra vez Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual Bellaqueo flow las noches de San Juan Hicimos cosas que no puedo mencionar Siempre es así de mí Todavía es un recuerdo de eso que me suena bien Todavía voy en el perfume que terminas No escucho la calle, no estoy en la salida Cuando se acabó el whisky nos quitamos la ropa Yo sé que yo estaba loco, baby, tú estabas loca La noche tenía más estrellas que el escudo del boca Dijiste que tenía frío Y te enganchaste mi chaqueta de nocta Todavía tengo fe Aunque tu número no lo grabé Yo me pondré pa' ti, yo te sería fiel No nos mintamos que queremos volver No, a ver, me acuerdo que Tu boca era rosada como Rosé Esa noche no fue fácil por ti, José Baby, te estoy pensando y te quiero ver Otra vez Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual Bellaqueo flow las noches de San Juan Hicimos cosas que no puedo mencionar Baby, contigo es que yo me quiero enfocar Ella era número uno en mi ranking Tengo la vida de lo que hicimos en el parking De todos los hombres, se está haciendo fasting Y dijo que conmigo subió una foto en el camping Todavía tengo fe Aunque tu número no lo grabé Yo me pondré pa' ti, yo te sería fiel No nos mintamos que queremos volver No, a ver, me acuerdo que Tu boca era rosada como Rosé Esa noche no fue fácil por ti, José Baby, te estoy pensando y te quiero ver Otra vez Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual Bellaqueo flow las noches de San Juan Hicimos cosas que ni puedo mencionar Siempre vas a ser mía Todavía subes cuando ves a que me suena bien Todavía voy en el perfume que atreverás No escuches la calle, no te pierdas la salida Cuando se acabó el whisky nos quitamos la ropa Yo sé que yo estaba loco, bebé, tú estabas loca La noche tenía más estrellas que el escudo del boca Dijiste que tenía frío Y te enganchaste mi chaqueta de nocta Todavía tengo fe Aunque tu número no lo grabé Yo me pondré pa' ti, yo te sería fiel No nos mintamos que queremos volver No, a ver, me acuerdo que tu boca era rosada como Rosé Esa noche no fue fácil por ti, José Baby, te estoy pensando y te quiero ver Otra vez Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual Bellaqueo flow las noches de San Juan Hicimos cosas que ni puedo mencionar Baby, contigo es que yo me quiero enfocar Ella es la número uno en mi ranking No tengo la vida de lo que hicimos en el parking De todos los hombres, se está haciendo fasting Y dijo que conmigo subió una foto en el camping Todavía tengo fe Aunque tu número no lo grabé Yo me pondré pa' ti, yo te sería fiel No nos mintamos que queremos volver No, a ver, me acuerdo que Tu boca era rosada como Rosé Esa noche no fue fácil por ti, José Baby, te estoy pensando y te quiero ver Otra vez Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual Bellaqueo flow las noches de San Juan Hicimos cosas que ni puedo mencionar Siempre lo sos que mía Tú eres un recuerdo de eso que me suena Todavía voy en el perfume que traerás No escuché la calle, no te quiero una salida Cuando se acabó el whisky nos quitamos la ropa Yo sé que yo estaba loco, baby, tú estabas loca La noche tenía más estrellas que el escudo del boca Dijiste que tenía frío Y te enganchaste mi chaqueta de octa Todavía tengo fe Aunque tu número no lo grabé Yo me pondré pa' ti, yo te sería fiel No nos mintamos que queremos volver No, a ver, me acuerdo que Tu boca era rosada como Rosé Esa noche no fue fácil por ti, José Baby, te estoy pensando y te quiero ver Otra vez Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual Bellaqueo flow las noches de San Juan Hicimos cosas que ni puedo mencionar Baby, contigo es que yo me quiero enfocar Ella es la número uno en mi ranking Tengo la vida de lo que hicimos en el parking Esto de los hombres se está haciendo fasting Y dijo que conmigo subió una foto en el camping Todavía tengo fe Aunque tu número no lo grabé Yo me pondré pa' ti, yo te sería fiel No nos mintamos que queremos volver No, a ver, me acuerdo que Tu boca era rosada como Rosé Esa noche no fue fácil por ti, José Baby, te estoy pensando y te quiero ver Otra vez Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual Bellaqueo flow las noches de San Juan Hicimos cosas que ni puedo mencionar Siempre es así de mí Tú eres un record de eso que me suena Todavía voy en el perfume que tenerás No escuché la calle, no te quiero la salida Cuando se acabó el whisky nos quitamos la ropa Yo sé que yo estaba loco, baby, tú estabas loca La noche tenía más estrellas que el escudo del boca Dijiste que tenía frío Y te enganchaste mi chaqueta de octa Todavía tengo fe Aunque tu número no lo grabé Yo me pondré pa' ti, yo te sería fiel No nos mintamos que queremos volver No, a ver, me acuerdo que Tu boca era rosada como Rosé Esa noche no fue fácil por ti, José Baby, te estoy pensando y te quiero ver Otra vez Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual Bellaqueo flow las noches de San Juan Hicimos cosas que ni puedo mencionar Baby, contigo es que yo me quiero enfocar Ella es la número uno en mi ranking Tengo la vida de lo que hicimos en el parking De todos los hombres, se está haciendo fasting Y dijo que conmigo subió una foto en el camping Todavía tengo fe Aunque tu número no lo grabé Yo me pondré pa' ti, yo te sería fiel No nos mintamos que queremos volver No, a ver, me acuerdo que Tu boca era rosada como Rosé Esa noche no fue fácil por ti, José Baby, te estoy pensando y te quiero ver Otra vez Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual Bellaqueo flow las noches de San Juan Hicimos cosas que ni puedo mencionar Siempre es así de mí Todavía es un recuerdo de eso que me suena bien Todavía voy a ver el perfume que terminas No escucho en la calle, no te quiero la sanidad Cuando se acabó el whisky nos quitamos la ropa Yo sé que yo estaba loco, baby, tú estabas loca La noche tenía más estrellas que el escudo del boca Dijiste que tenía frío y te enganchaste mi chaqueta de nocta Todavía tengo fe Aunque tu número no lo grabé Yo me pondré pa' ti, yo te sería fiel No nos mintamos que queremos volver No, a ver, me acuerdo que Tu boca era rosada como Rosé Esa noche no fue fácil por ti, José Baby, te estoy pensando y te quiero ver Otra vez Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual Bellaqueo flow las noches de San Juan Hicimos cosas que ni puedo mencionar Baby, contigo es que yo me quiero enfocar Ella es la número uno en mi ranking Tengo los billetes, lo que hicimos en el parking De todos los hombres, se está haciendo fasting Y dijo que conmigo subió una foto en el camping Todavía tengo fe Aunque tu número no lo grabé Yo me pondré pa' ti, yo te sería fiel No nos mintamos que queremos volver No, a ver, me acuerdo que Tu boca era rosada como Rosé Esa noche no fue fácil por ti, José Baby, te estoy pensando y te quiero ver Otra vez Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual Bellaqueo flow las noches de San Juan Hicimos cosas que ni puedo mencionar Siempre haces la mía Siempre haces la mía Todavía es un recono de eso que me suena bien Todavía es la buena perfume que te amas No escucho la calle, no te quiero la soledad Cuando se acabó el whisky nos quitamos la ropa Yo sé que yo estaba loco Baby, tú estabas loca La noche tenía más estrellas que el escudo del boca Dijiste que tenía frío Y te enganchaste mi chaqueta de octa Todavía tengo fe Aunque tu número no lo grabé Yo me pondré pa' ti, yo te sería fiel No nos mintamos que queremos volver No a ver, no a ver Me acuerdo que Tu boca era rosada como rosé Esa noche no fue fácil por ti, José Baby, te estoy pensando y te quiero ver Otra vez Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual Bellaqueo flow las noches de San Juan Hicimos cosas que ni puedo mencionar Baby, contigo es que yo me quiero enfocar Ella era número uno en mi ranking Tengo la vida de lo que hicimos en el parking Esto de los hombres se está haciendo fasting Y dijo que conmigo subió una foto en el camping Todavía tengo fe Aunque tu número no lo grabé Yo me pondré pa' ti, yo te sería fiel No nos mintamos que queremos volver No a ver, me acuerdo que Tu boca era rosada como rosé Esa noche no fue fácil por ti, José Baby, te estoy pensando y te quiero ver Otra vez Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual Bellaqueo flow las noches de San Juan Hicimos cosas que ni puedo mencionar Siempre vas a ser mía Tú eres un record de eso que me suena Todavía voy a ver el perfume que también es No escucho la calle, no te quiero la salida Cuando se acabó el whisky nos quitamos la ropa Yo sé que yo estaba loco, baby, tú estabas loca La noche tenía más estrellas que el escudo del boca Dijiste que tenía frío y te enganchaste mi chaqueta de nocta Todavía tengo fe Aunque tu número no lo grabé Yo me pondré pa' ti, yo te sería fiel No nos mintamos que queremos volver No a ver, me acuerdo que Tu boca era rosada como rosé Esa noche no fue fácil por ti, José Baby, te estoy pensando y te quiero ver Otra vez Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual Bellaqueo flow las noches de San Juan Hicimos cosas que ni puedo mencionar Baby, contigo es que yo me quiero enfocar Ella es la número uno en mi ranking No tengo la vida de lo que hicimos en el parking Esto de los hombres se está haciendo fasting Y dijo que conmigo subió una foto en el camping Todavía tengo fe Aunque tu número no lo grabé Yo me pondré pa' ti, yo te sería fiel No nos mintamos que queremos volver No a ver, me acuerdo que Tu boca era rosada como rosé Esa noche no fue fácil por ti, José Baby, te estoy pensando y te quiero ver Otra vez Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual Bellaqueo flow las noches de San Juan Hicimos cosas que ni puedo mencionar Siempre es así de mí Tú eres un recuerdo de eso que me suena Todavía voy en el perfume que te amas No escucho en la calle, no te quiero la salida Cuando se acabó el whisky nos quitamos la ropa Yo sé que yo estaba loco, baby, tú estabas loca La noche tenía más estrellas que el escudo del boca Dijiste que tenía frío Y te enganchaste mi chaqueta de octa Todavía tengo fe Aunque tu número no lo grabé Yo me pondré pa' ti, yo te sería fiel No nos mintamos que queremos volver No, a ver, me acuerdo que tu boca era rosada como Rosé Esa noche no fue fácil por ti, José Baby, te estoy pensando y te quiero ver Otra vez Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual Bellaqueo flow las noches de San Juan Hicimos cosas que ni puedo mencionar Baby, contigo es que yo me quiero enfocar Ella es la número uno en mi ranking Tengo la vida de lo que hicimos en el parking De todos los hombres, se está haciendo fasting Y dijo que conmigo sube una foto en el camping Todavía tengo fe Aunque tu número no lo grabé Yo me pondré pa' ti, yo te sería fiel No nos mintamos que queremos volver No, a ver, me acuerdo que Tu boca era rosada como Rosé Esa noche no fue fácil por ti, José Baby, te estoy pensando y te quiero ver Otra vez Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual Bellaqueo flow las noches de San Juan Hicimos cosas que ni puedo mencionar Siempre es así de mí Tú eres un recuerdo de eso que me suena bien Todavía voy en el perfume que tenerás No escucho la calle, no te quiero la salida Cuando se acabó el whisky nos quitamos la ropa Yo sé que yo estaba loco, baby, tú estabas loca La noche tenía más estrellas que el escudo del boca Dijiste que tenía frío Y te enganchaste mi chaqueta de nocta Todavía tengo fe Aunque tu número no lo grabé Yo me pondré pa' ti, yo te sería fiel No nos mintamos que queremos volver No, a ver, me acuerdo que Tu boca era rosada como Rosé Esa noche no fue fácil por ti, José Baby, te estoy pensando y te quiero ver Otra vez Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual Bellaqueo flow las noches de San Juan Hicimos cosas que ni puedo mencionar Baby, contigo es que yo me quiero enfocar Ella es la número uno en mi ranking Tengo la vida de lo que hicimos en el parking De todos los hombres, se está haciendo fasting Y dijo que conmigo sube una foto en el camping Todavía tengo fe Aunque tu número no lo grabé Yo me pondré pa' ti, yo te sería fiel No nos mintamos que queremos volver No, a ver, me acuerdo que Tu boca era rosada como Rosé Esa noche no fue fácil por ti, José Baby, te estoy pensando y te quiero ver Otra vez Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual Bellaqueo flow las noches de San Juan Hicimos cosas que ni puedo mencionar Siempre vas a ser mía Tú eres un recuerdo, eso que me suena bien Todavía voy a ver, por fin lo que terminas No escucho en la calle, no te quiero la salida Cuando se acabó el whisky nos quitamos la ropa Yo sé que yo estaba loco, baby, tú estabas loca La noche tenía más estrellas que el escudo del boca Dijiste que tenía frío Y te enganchaste mi chaqueta de octa Todavía tengo fe Aunque tu número no lo grabé Yo me pondré pa' ti, yo te sería fiel No nos mintamos que queremos volver No a ver, no a ver Me acuerdo que tu boca era rosada como Rosé Esa noche no fue fácil por ti, José Baby, te estoy pensando y te quiero ver Otra vez Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual Bellaqueo flow la noche de San Juan Hicimos cosas que ni puedo mencionar Baby, contigo es que yo me quiero enfocar Ella es la número uno en mi ranking Tengo la vida de lo que hicimos en el parking De todos los hombres, se está haciendo fasting Y dijo que conmigo subió una foto en el camping Todavía tengo fe Aunque tu número no lo grabé Yo me pondré pa' ti, yo te sería fiel No nos mintamos que queremos volver No a ver, me acuerdo que Tu boca era rosada como Rosé Esa noche no fue fácil por ti, José Baby, te estoy pensando y te quiero ver Otra vez Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual Bellaqueo flow la noche de San Juan Hicimos cosas que ni puedo mencionar Siempre vas a ser mía Todavía sube con eso que me sube bien Todavía voy en el perfume que atreverás No escucho en la calle, no te quiero la salida Cuando se acabó el whisky nos quitamos la ropa Yo sé que yo estaba loco, baby, tú estabas loca La noche tenía más estrellas que el escudo del boca Dijiste que tenía frío Y te enganchaste mi chaqueta de nocta Todavía tengo fe Aunque tu número no lo grabé Yo me pondré pa' ti, yo te sería fiel No nos mintamos que queremos volver No a ver, me acuerdo que Tu boca era rosada como Rosé Esa noche no fue fácil por ti, José Baby, te estoy pensando y te quiero ver Otra vez Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual Bellaqueo flow la noche de San Juan Hicimos cosas que ni puedo mencionar Baby, contigo es que yo me quiero enfocar Ella es la número uno en mi ranking Tengo la vida de lo que hicimos en el parking De todos los hombres, se está haciendo fasting Y dijo que conmigo subió una foto en el camping Todavía tengo fe Aunque tu número no lo grabé Yo me pondré pa' ti, yo te sería fiel No nos mintamos que queremos volver No a ver, me acuerdo que Tu boca era rosada como Rosé Esa noche no fue fácil por ti, José Baby, te estoy pensando y te quiero ver Otra vez Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual Bellaqueo flow la noche de San Juan Hicimos cosas que ni puedo mencionar Siempre es así de mí Todavía es un recordazo que me suelo Todavía voy en el perfume que terminas No escuché la calle, me detiene la salida No escuché la calle, me detiene la salida No escuché la calle, me detiene la salida Gracias.